Facol y Maroma muchachos Arriba las hojitas Dale perro vago Este dedito va para el amigo Héctor Porcel De los Pagos de Trengrauque Héctor Abel Porcel Dale perro vago Aja Saluda para todos los amigos Ahora 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 perro vago Dale perro viejo majero Matza libre Guerra Facol viejo Arriba las hojas muchachos Hoy 14 de mayo A la tardecita Este dedito va especial para el amigo Héctor Abel Porcel Saludos Abel Un abrazo Facol y Maroma Arriba las hojas